BAUL DE HISTORIAS Momentos que cobran vida Hola, bienvenidos al taller BAUL DE HISTORIAS Soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios Hoy nos va a acompañar la señora María de la Borda Con una historia que aunque escalofriante, tiene un final feliz En el año de 1975 estaba yo embarazada Y la doctora Aiza me decía que yo tenía gemelos Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo Y luego ya fui a tener el niño o los niños Y resulta que no tenía sino un niño Y el niño pesaba 6.364 gramos Y fue tanto Yo duré tres días en trabajo de parte No podían sacarme de un niño Porque el niño estaba pegado a la matriz Por lo grande Y no habían hecho nada O sea, no habían hecho nada para hacerme cesárea Entonces, total, tocaba parto natural Y cuando me sacaron el niño Y yo Se supone, según los médicos Yo me morí Y yo duré muerta Yo duré muerta aproximadamente una hora El cual Yo sentí que mi alma se salió de mi cuerpo Y veía el niño en la cuna Y a mí me estaban arreglando Y luego me envolvieron en una sábana blanca Totalmente Pero yo le decía O sea, yo le hablaba a la enfermera Que me vistiera el niño Porque el niño lloraba Que estaba en la cuna Que estaba el pelotico en la cuna Cuando me fui retirando Un poquito Que me retiré Que ya no me podía acercar Ni al médico Ni a las enfermeras Ni a una monga Entonces Mi hijo mayor Tenía tres años Y vivía en el barrio de Gizcal Acá de Fulza El niño llegó Y me dijo Mamita No te vayas Yo sentí la voz del niño Cuando me dijo eso Pero yo estaba en el hospital de Chieva Sin embargo Volví otra vez Y me acerqué al niño A la ropa A ver si podía vestir el niño Pero no lo pude vestir Entonces Me empecé a alejar y alejar Y a subir A tal extremo De que yo llevaba más o menos Dos metros Dos metros O dos metros y medio De altura Y no me podía bajar Yo lo único que leía Era el firmamento azul totalmente Y en redondo Era flores rosadas y azules Solamente es muy lindo De verdad El firmamento Todo era muy lindo Pero cuando ya fui a subir más El niño volvió Y yo tengo el fin Y mi hijo mayor Llegó y dijo Mamita No te vayas Y en ese momento Bajé al piso Apenas toqué el piso Ya me sentí ahogada Y vi sentí Ya vi Que estaba tapada Con una sábana Y ya me habían hecho La partida de función Ya estaba lista Para bajarme En el latin teatro Y volví otra vez Gracias señora María Adela Por esta gran historia No olvides Si te gustó este video Baje like Comentar Compartir Y suscribirte Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!